Eric Prince y Blackwater podrían tener un plan secreto a ejecutar de forma inminente en Venezuela y tal vez ese silencio que estamos escuchando recientemente, prácticamente ha desaparecido él, ha desaparecido la actividad de la cuenta regresiva ya casi Venezuela, podría ser la antesala de que algo esté a punto de fraguarse y que posiblemente el momento en el que se vaya a disparar la posibilidad de esa intervención sea posterior a la elección del nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos. Sí señor, si en el vídeo anterior te había hablado de que María Corina Machado está siendo acechada por el régimen y que posiblemente Nicolás Maduro tenga prisa para encontrarla y eliminarla, es decir, asesinarla, hacerla desaparecer antes del 10 de enero, qué duda cabe que para la contrainteligencia o mejor dicho la inteligencia contraria, es decir, la otra parte, la fecha clave puede ser el 5 de noviembre, fecha en la que se va a conocer quién será el próximo presidente de Estados Unidos y que tal vez dependiendo de quién salga como presidente todo esto pueda acelerarse. Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a desplegar todo el razonamiento al respecto porque considero que este silencio es muy sospechoso y porque considero también que en la eventualidad de haber una intervención, esa intervención se ejecutaría entre el 5 de noviembre y posiblemente antes de Navidad. Y para ello también me serviré de material importante, un último vídeo súper interesante que ha publicado Iago Rodríguez de Cosas Militares, un canal que si no conoces debes conocer, te pondré el enlace abajo, que ha analizado precisamente una serie de cuestiones desde un punto de vista bastante interesante. Así que no te lo pierdas, venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Creo firmemente que si para Maduro la fecha 10 de enero, que es la fecha en la que se va a juramentar el nuevo presidente de Venezuela, es una fecha clave y que para hacerlo y hacerlo sin que esto suponga grandes consecuencias, lo mejor es que María Carolina Machado esté callada y esté silenciada y que para eso debería asesinarla y ocultar su cadáver, también es cierto que para todos los que están en contra del régimen dictatorial de Maduro, la fecha clave es el 5 de noviembre y que tal vez el hecho de no haber querido intervenir hasta el momento depende precisamente de las posibilidades que se vayan a dar a partir del 5 de noviembre con el nuevo presidente o la nueva presidenta. ¿Qué quiero decir con eso? Que posiblemente dependiendo de quién gane las elecciones, entonces Eric Prince pueda tener semáforo verde o semáforo rojo o permanecer tal como está. Sí, porque considéralo, Eric Prince tiene bastante buena relación con las dos administraciones, tanto la administración Biden como la administración Trump. Pero también es cierto que para Kamala Harris el tema de Venezuela no es un tema tan sumamente importante como lo puede ser, sin embargo, para Donald Trump. No tanto porque le tenga una especial manía a Nicolás Maduro, sino porque Donald Trump se ha pronunciado claramente sobre lo que supone la dictadura de Venezuela para Estados Unidos en cuanto a inmigración ilegal e inmigración de criminales, criminales, ¿no? De malhechores, ¿no? Como el tren de Aragua. Entonces, todo esto a él le incentiva. Hay que considerar también que la administración Biden escarceló a Alex Saab, que se ha convertido, ha vuelto a Venezuela y Maduro lo ha convertido en ministro, increíble, y que también ha activado, ha reactivado la cláusula 41 que permite a Chevron operar en Venezuela, ¿no? Por tanto, digamos que la administración Biden trata de mantenerse entre dos aguas con una diplomacia ambivalente y que Kamala Harris con su ambigüedad creo que, creemos que no cambiaría mucho las cosas. Pero posiblemente, si bien Donald Trump no se atrevería a una intervención directa, sí es cierto que podría ofrecer a Eric Prince ese amparo legal, esa seguridad, ese respaldo que podría ayudarle en el despliegue de la operación, ¿no? Hay que considerar que Eric Prince para actuar necesita básicamente dos cosas. Una orden de captura internacional, y esa está, hay una talla sobre la cabeza de Maduro, la estableció Estados Unidos, pero también hay una orden de captura internacional pedida por el país de Argentina, ¿bien? Y por tanto, eso lo tiene. Y segundo, lo que necesita es dinero. Hay un tercer elemento que no nos necesita tanto Eric Prince, posiblemente lo necesite María Corina Machado, lo necesite Edmundo González, y es la legitimidad internacional. Pero precisamente al respecto, Iago Rodríguez decía que esto, lo vas a escuchar de él. Esa fase inicial de Corina, de asegurar su legitimidad interna e internacional, ya ha concluido. Y la pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ella se ha quedado, por tanto, tiene que tener un plan. Pues es que el siguiente paso, la siguiente fase, es el momento de la fricción y del choque. Hay que oponer resistencia real al aparato de seguridad bolivariano. Por tanto, pasamos a la acción. En ese sentido, lo que dice Iago Rodríguez es el momento de pasar a la acción. Entonces, todo nos debe hacer preguntar, ¿por qué no han pasado todavía a la acción? Sabiendo que María Corina Machado está siendo acechada. Y que Maduro tiene prisa para encontrarla. Y sobre todo porque se está funcionando a contrarreloj. ¿Con qué me refiero con eso de a contrarreloj? Porque Nicolás Maduro, gracias a las reuniones de los BRICS, posiblemente ha iniciado una serie de preacuerdos con algunos países. Acuérdate que se reunió con Putin. Se reunió con Alexander Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia. Por tanto, tiene Rusia, tiene Bielorrusia. Y también con Xi Jinping ha tratado de establecer algún tipo de acuerdo. Fíjate, son tres países del espectro opuesto a Estados Unidos, que en la eventualidad de prosperar algunas de estas relaciones, no olvides que para el 7 de noviembre está prevista la llegada de una delegación rusa a Venezuela para seguir estrechando relación. Esto podría suponer, conforme pase el tiempo, afianzar una serie de relaciones de Maduro con estos países que le asegure una cierta protección, incluso una cierta defensa. Ya que ahora Iago va a seguir y te va a explicar muy bien este aspecto. Sin embargo, parece improbable que con los conflictos de Ucrania, Gaza y Taiwán abiertos, Estados Unidos se atreva a embarcarse en una nueva aventura de tintes bélicos en Venezuela. Porque no podemos minusvalorar el poderoso efecto político de una fuerza mercenaria con apoyo estadounidense derrocando a una dictadura en Sudamérica. Claro, es que una acción así podría poner a todos los gobiernos, más bien de izquierda en América, en pie de guerra contra Estados Unidos, alentando el antiamericanismo, el antiyanquismo, si se quiere, por toda la región. Y al contrario que hacía 30 años, ahora hay una alternativa a Estados Unidos, y puede que haya incluso dos. De un lado, los chinos están deseando invertir en la extracción de materias primas latinoamericanas y pueden ofrecer infraestructuras de comunicaciones o logísticas a cambio de minerales. Y de otro lado está el factor ruso. Los rusos están deseando darle problemas a Estados Unidos en su región periférica y gracias a que el Ministerio de Defensa ruso ha tomado el control de Wagner, ahora los rusos poseen una herramienta apta para reclutar y desplegar mercenarios eslavos o, por qué no, reclutados dentro del continente americano. Fíjate, los rusos pueden contar con Wagner y, por tanto, pueden afianzar el control de Venezuela y cuanto más tiempo pase, posiblemente más la situación podría complicársele a Eric Prince y a Blackwater. Considerando que María Corina Machado está siendo acechada, considerando esta situación de que Maduro se está rearmando y pidiendo apoyo, no solo logístico, sino armamentístico, a esos países a cambio de materia prima, esto podría hacer precipitar la necesidad de actuar antes de que sea muy tarde y que posiblemente el momento para actuar sea el empas entre la salida del presidente actual, Joe Biden, y la entrada del nuevo presidente, porque en ese empas habría como un cierto vacío de responsabilidades dentro del gobierno de Estados Unidos y además permitiría esto, eximir al ejército de Estados Unidos de responsabilidades algunas en la zona, hacer que actúe directamente un ejército de mercenarios y, a lo mejor, en la eventualidad, tener en cuenta que después, con el nuevo presidente que entre a hechos consumados, Eric Prince podría tener alguna protección ante la eventualidad de represalias o alguna queja a nivel internacional por parte de alguna institución. Creo que esto podría ser el plan, es decir, esperar a que haya elecciones en Estados Unidos y que, ya sea que gane Trump, como que gane Kamala Harris, ya sea que gane Trump, lo cual permitiría un mayor respaldo a Eric Prince, como que gane Kamala Harris, pero que, con el hándicap de que estaríamos en un vacío de poder durante un par de meses, esto permitiría a Eric Prince intervenir. Y la verdad que, para intervenir, o se hace ahora, la verdad, o va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde porque Maduro podría encontrar a María Corina Machado y la verdad que intervenir sin María Corina Machado no sería realmente, ya al final, no tendría un gran sentido, ¿bien? Y porque, además, podría Venezuela recibir más efectivos militares y hacer que sea más complicada esa intervención. Ese es mi punto de vista, esta es la lógica que he estado siguiendo y que, bueno, yo preveo que aquí estamos ya en una carrera a contrarreloj entre Maduro, que persigue a María Corina Machado, y Blackwater y Eric Prince, que posiblemente tengan que intervenir cuanto antes, precisamente para evitar que la situación se les complique o que sea innecesario, ya demasiado tarde, actuar. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Ves verosímil este razonamiento? ¿Crees que podría ocurrir? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!